Sin ti mi vida bella morena Lejos suspiro de por aquí Y al desparido de la lloranza Vuelvo en los pensos seres al Cuando yo vago por otros pan Me enamoré ya lo que se hace Bajo tu rancho de jazmite El día que vuelvo a vencer y ver Y al desparido de la lloranza Y al desparido de la lloranza Mil veces quiero verte en mis brazos Pero el vestido aunque guía ya Mite el testigo de todo aquello Él fue mi amigo o igual Aunque yo siempre tengo esperanza Quien sabe cuando acabará Por eso pulso sobre el teclado Todas estas notas me decorarán